La visita del subsecretario de Salud, donde se hablaron de diferentes temas con respecto al hospital y en la conversación ellos nos solicitan que nosotros presentemos la renuncia. La misma fue redactada por ellos y nos hicieron firmar aludiendo que la ministra nos solicitaba que nosotros renunciemos y que teníamos que esperar 30 días para tener una respuesta de la ministra si aceptaba o no la renuncia. Ahora, ¿no querían que se sepa que ellos obligaron prácticamente a presentar la renuncia, que querían hacerla pasar por espontánea porque el subsecretario negó en un principio? Sí, ellos querían que nosotros digamos que la renuncia fue por problemas familiares o personales, lo cual no es así. Nosotros, es verdad, nosotros la firmamos, pero nosotros no teníamos pensado renunciar. Simplemente lo único que hicimos en todo este tiempo que estábamos en la gestión es tratar de trabajar con la mayor transparencia posible y en los casos que nosotros vivimos a un tipo de situación que no correspondía, nosotros hicimos los sumarios administrativos que correspondían y elevamos al ministerio para que el ministerio tome conocimiento y tome la carta en el asunto. Doctora, ¿a esta hora le han aceptado la renuncia desde el ministerio? Hasta ahora yo no tengo ninguna respuesta del ministerio. ¿Le habrían pedido que le informe a una persona que estaba siendo investigada por la oposición que el INPE le agajó? A mí no me pidieron nunca que el INPE le agajó a nadie, simplemente que no siga haciendo sumarios administrativos, los cuales yo a pesar de todo continúe haciéndolos, y elevé al ministerio para que el ministerio conteste por los sumarios. Yo desde que asumí, y de público conocimiento, que yo tuve primero una manifestación donde me colocaron un féretro, después recibí amenazas personales hacia mí y hacia mi familia, y siempre, a pesar de todo, nosotros seguimos al frente del hospital y seguimos haciendo lo que nosotros creemos que está bien, lo que es trabajar con transparencia, y eso hizo que nosotros tengamos que hacer algunos cambios en lo que es el sector contable, principalmente en la parte de compra y tesorería, y esto ocasionó un malestar que llevó a diferentes tipos de paros y protestas, de los cuales yo no tuve ningún tipo de apoyo del ministerio, ni tampoco ningún tipo de respuesta, pero a pesar de todo nosotros seguimos trabajando, hicimos los sumarios que correspondían, y elevamos para que el ministerio tome conocimiento de las diferentes tipos de situaciones que se estaban viviendo dentro del sector contable. Doctora, ¿usted cree que tiene el apoyo del personal del hospital en este momento? Yo creo que ahora lo único que tengo es el apoyo del personal del hospital. ¿Por qué cree que el ministerio no la pone? Yo estoy a disposición de la ministra y del gobernador para que ellos me reciban y me expliquen cuál es la situación por la cual yo no puedo continuar frente de la dirección del hospital. Si ellos ven que es lo mejor para este hospital, yo voy a dar un paso al costado, como tiene que ser, pero siempre haciendo alusión de que yo haga una gestión transparente y que voy a seguir caminando por el pasillo de este hospital y que nadie me tiene que señalar con un dedo. ¿Qué le puede decir a la gente, al personal que está esperando que usted siga en la dirección? La verdad que tengo nada más que palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nosotros estamos recibiendo del personal, del hospital, de todos los tipos de las áreas, que la verdad que como usted o la población ve, tenemos hace aproximadamente unos 15 días la carpa acá en el frente, pero son pocas las personas que están en la carpa. Nosotros tenemos 1.200 empleados y el resto de los empleados trabajan día a día en este hospital para tratar de sacar adelante con todas las falencias que tenemos, pero tratando de sacar y tratar de darle a la población la mejor salud posible. Así que bueno, espero que eso sea también lo que la ministra quiera, que sigamos al frente del hospital. Y bueno, estamos a disposición de la ministra y el gobernador para que ellos tomen las decisiones que corresponden. ¿Y en relación a la denuncia que se leen o presenten por una sobrefaculación de horas? ¿Cómo se hace la situación? Nosotros, si ellos hicieron la denuncia, nosotros vamos a responder lo que tenemos todos documentado, cómo se facturan las horas, cómo se factura cada profesional y no hay nada irregular en ese tema. Porque el otro gremio dice que no pide su renuncia, según la de su co-directora. Ayer la renuncia nos pidieron a las dos. Nosotros acá somos un equipo, sí, trabajamos en equipo. La renuncia que nos pidieron ayer era a las dos. Nunca se habló de que sea particularmente de la co-directora o no. La renuncia fue pedida expresamente por la ministra que renunciemos las dos. ¿Pueden venir a la ministra o a la ministra? No tengo todavía novedades de la ministra.